Dale pa'lante, tira pa'atrá' Entra' ta' caliente, dale más y más ¿Te gusta el ritmo? Entrate pa'cada Come join the party, vamos a gozar Entra' pa'ca, pretty lady, sorprende, me tienes loco a mí ¿Qué fue? Entra' pa'ca, pretty lady, sorprende, me tienes loco a mí Entra' pa'ca, pretty lady, sorprende, me tienes loco a mí Lo gozaba Entra' pa'ca, pretty lady, sorprende, me tienes loco a mí Pa' ese lado y pa' este lado Me tienes loco, me tienes tumbado Pa' ese lado y pa' este lado Me tienes loco, me tienes tumbado Entra' la lomba, get a baby, metí, 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 met la zona, so, so crazy, mueve el bumper, si tu quieres mas, estas en la zona, buscando un plan, si te gusta pelear, ponte el culo a bajar, tírate pa'l piso, ponte a trabajar. Música Esa loca quiere body, baby, tu no suelta a más. Música Música Gracias por ver el video.